¡Otra vez! ¡Ya te la sabes! ¡Puede, puede! así como si tienes que cambiar acordeón a este hombre ah, no es que no, es que como no entonces cuando se da el cambio ya lo checas, si vas a cambiar y te arrancas vale va se va a cambiar ya está listo ¡Abro! ... ... ... ... Yo no llego a la casa de mí, en ti me voy a empezar a morir, ¿quién me la sabe? Que la madre se veía con los corrinos, que montaba el chaco y el viejo chacrino, ¿quién me la sabe? Soy de la ley, que eso nadie me lo quita, pero soy yo de la tarde. Soy mi amado y me gusta estar gritando en el montado de la cara, ¿quién? Si ya te la sabes, van a ver el barranco y el carajo, ¿quién? Que eso que la madre se veía con los corrinos, que el viejo chacrino, ¿quién me hace llenar? Pero no es el de moro, si ya te la sabes, no me lo quita, pero no es el de moro. Y el cielo llego a la casa de mí, en ti me voy a empezar a morir, ¿quién me la sabe? Que la madre se veía con los corrinos, que el viejo chacrino, ¿quién me la sabe? Soy de la ley, que eso nadie me lo quita, pero soy yo de la tarde. Soy mi amado y me gusta estar gritando en el montado de la calle, yo de la tarde. Y el cielo llego a la casa de mí, en ti me voy a empezar a morir, ¿quién me la sabe? Que la madre se veía con los corrinos, que el viejo chacrino, ¿quién me la sabe? Que la madre se veía con los corrinos, ¿quién me la sabe? Que la madre se veía con los corrinos, que el viejo chacrino, ¿quién me la sabe? Música Voy a sacar la libreta Para ser un día cómodo en mi vida Mucho ayuda es que no es verdad Y sin pedos en la lengua Voy a empezar a borrar El dinero es peligroso Porque hay mucho ventajoso Lo debo como prioridad Existen muchos amigos Que no mantienen de nada Cuando me vuelven a hablar Tengo la libreta ya Y terminando la besta Cuántos miradas me da Amigos sin familiares Mami todas son iguales Quién se queda, quién se va Música Música Y me atoró la carreta Cuando jugué a un alguien Que me ayudara en tu mano Música Todo es pura confianza Y me atoró la carreta Y me atoró la carreta Y me atoró la carreta Música Música Aprecié a vivir la vida Música Y me atoró la mentira Y me atoró la mentira Música Música Mi padre me dijo un día Que para muchos la envidia Es como una carreta Música Tengo la libreta ya Y terminando la besta Cuántos miradas me da Música Música Amigos sin familiares Mami todas son iguales Quién se queda, quién se va Música El Borónico está nueva Música Y el Borónico está nueva Música Voy a volver a empezar Música Música La fea, la fea, la fea Música Música